Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él virtió Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús que murió Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que él virtió En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con el seré Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser No me importa la iglesia que vayas Si detrás del calvario tú estás Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, me ama Que me ama, que me ama, sí con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Y estos montes se moverán Más con su santo espíritu Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él virtió